El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este martes durante su intervención en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la liberación de los opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna en Nicaragua. He enfatizado tanto en la Cumbre de las Américas como en la visita que tuvo la oportunidad de hacer a México, visitando a compañero López Obrador, el deber que le asista a Nicaragua de avanzar es a la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque sólo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. La séptima cumbre de la CELAC se inauguró este martes en Buenos Aires, Argentina. El gobierno argentino de Alberto Fernández invitó a la cumbre al dictador Daniel Ortega, pero este no asistió y en su representación envió al canciller Denis Moncada. Desde que llegó al poder hace un año, el presidente Boric ha sido fuerte crítico sobre la indiferencia de la comunidad internacional a la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y ha exigido en diferentes foros internacionales la liberación de los presos políticos de la dictadura Ortega Murillo. Boric fue criticado anteriormente por Daniel Ortega, quien lo acusó de ser títere de Estados Unidos por sus constantes llamados a la liberación de los presos políticos en Nicaragua. La prohibición de leer y escribir a los presos políticos encerrados en el chipote, sumadas a los graves abusos de derechos, forman parte de la implementación de una política de castigo que son equiparables a las de países de Medio Oriente caracterizados por su totalitarismo y otros como Cuba y Venezuela, confirmó Confidencial a través de consultas con expertos internacionales en derechos humanos. Esta medida punitiva se ha aplicado en varios contextos, tanto de forma temporal o permanente. Es un problema en muchos países de Medio Oriente como Egipto. Privar a los detenidos políticos de leer o escribir es bastante común en lugares de detención y sin base legal. No es parte del sistema penitenciario, sino una práctica, explica el organismo Human Rights Watch a una consulta realizada por Confidencial. La prohibición de leer y escribir en el chipote viola también las normas mínimas para el tratamiento de reclusos de la Organización de Naciones Unidas, llamadas Reglas Nelson Mandela, en honor al líder sudafricano que luchó contra la segregación racial en su país y estuvo preso entre 1963 y 1990. En Confidencial.digital, lea el reportaje completo. La justicia orteguista inició bajo absoluto hermetismo el juicio político contra seis religiosos y un laico, que en agosto de 2022 estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa por 15 días, junto al obispo Rolando Álvarez, también en prisión domiciliar y enviado a juicio. Los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz Cruz, Sadiel Eugarrios, Raúl Antonio Vega y los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cárdenas, son los enjuiciados. La fiscalía alineada con el régimen orteguista acusó a los religiosos y al camarógrafo de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El proceso ocurre una semana después que la jueza orteguista Nancy Aguirre Gudiel declarara culpable al sacerdote Óscar Danilo Benavides, párroco de Molucocú y primer religioso en ser condenado por los mismos presuntos delitos. El Banco Central de Nicaragua informó este lunes 23 de enero que redujo la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar estadounidense, de un 2% a 1% anual, con el fin de ayudar a compensar los efectos de la inflación. La nueva tasa comenzará a aplicarse y publicarse en la tabla mensual del tipo de cambio oficial a partir del próximo 1 de febrero, indicó el Banco Emisor del Estado en una declaración. En 2019, el Banco Central redujo la tasa del 5% al 3% y a partir del 1 de diciembre del 2020, del 3% al 2% anual, es decir que en cuatro años ha habido una reducción de cuatro puntos porcentuales. Fuentes económicas de Nicaragua explicaron a Confidencial que el objetivo del régimen con la reducción del deslizamiento es contener la devaluación. Sin embargo, no logrará ese objetivo porque las tasas de interés han subido en los bancos ante una demanda de créditos, sobre todo préstamos personales, que estarían sirviendo para financiar a los nicaragüenses que se están yendo del país por la persecución política o la falta de oportunidades económicas. Lea más detalles en Confidencial.digital. El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa Newton Energy una licencia provisional de dos años para desarrollar un parque de generación de energía solar con capacidad de 100 megavatios ubicado en Puerto Sandino, en León. Este parque está previsto hacer el de mayor capacidad de generación por medio de energía solar desarrollado en el país y la licencia fue publicada el 12 de enero de 2023 a través de un acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial no da detalles sobre la procedencia del capital de la inversión de la empresa Newton Energy. Los reportes del Centro Nacional de Despacho de Carga revelan que la demanda de electricidad en Nicaragua alcanza los 720 megavatios, con una capacidad instalada de 1.460.1 megas. Sin embargo, un reporte especial de Confidencial explicó que de esa cantidad solo 1.034.2 megavatios están realmente disponibles, de modo que la reserva real no es de 740 megavatios sino de 315, generada en gran parte por plantas muy viejas y muy caras. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.